la gente 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 vamos a ver el chisme vamos a ver Agraba, 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 así es muy fácil Se le peló Ya se le peló Se le peló la... Ya que lo saque Se le va a pelar el wey Se le va a pelar eh Se le va a pelar Se le va a pelar eh